con el folio dos doscientos veintiséis solicitamos haga uso de la voz Rosa María Montoya Urias. Buenas tardes, yo soy Rosa María Montoya Urias, vecina del residencial Parque Alamedas, del desarrollo urbano Tres Ríos, hoy estoy aquí para solicitar de manera urgente se limpian unos lotes baldíos en la zona. El once de marzo del dos mil trece se hizo la solicitud a la administración pasada con su folio. Nos dijeron que en quince días nos mandarían las máquinas y personal. Nos atrevimos a nos con nos mandaron con el señor, entrevistaron con el señor Guillermo Hueso y nos permitió que el pasado once de mayo que nuestra solicitud fuera atendida. los los pretextos han sido muchos. Las máquinas están ocupadas desolvando el río. No hay personal. El huracán Manuel requirió de toda la maquinaria. No hay presupuesto, etcétera. En estos lotes ubicados en la esquina de Juan O'Gorme y Frida Kahlo se llenó de maleza frente a muy alta. Es una maleza muy alta, con mucha basura y peligro, porque hay muchos bichos, ratas, alacranes de todo y basura en abundancia. El problema es que ya tenemos mucho pidiendo esto para que vayan a limpiar esos lotes y nadie nos ha dicho nada. Queremos a ver si podrían pedir del predial o cobrarles de ahí a ver si pueden ir a limpiar esos predios. Porque nadie nos da solución aquí. Es gracias. Gracias Rosa María. Su preocupación será turnada a la Gerencia Municipal de Obras y Servicios Públicos y la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas dará seguimiento.